Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Rendopor, rendopor La mejor forma de comprar o vender Tu vivienda en Barcelona Rendopor, rendopor Tu inmobiliaria de confianza en Barcelona Vendopor, rendopor La mejor forma de comprar o vender Tu vivienda en Barcelona Vendopor, vendopor, las acciones, trámites, inmobiliarios, que las pelearán con todo, con Vendopor, la venta y el nivel tranquilo será, no lo dudes más, Vendopor es tu solución inmobiliaria en Barcelona. Vendopor, la proporción para vender tu propiedad, siempre oposión, estás en buenas manos, ellos se encargan de todo, son expertos inmobiliarios, te lo facilitan todo, tu vivienda en las mejores. Muy buenas, si quieres continuar escuchando una de nuestras jingle brands creada por Inteligente Artificial, aquí arriba en la parte superior derecha, acabo de ponerte el vídeo para que lo puedas ver. completo. ¿Quién soy yo? Soy Alejandro Pérez, realtor de nivel internacional, consultor de mercado residencial, CRS, entre otras designaciones y homologaciones, sumando mentor inmobiliaria y coache empresarial para potenciar cualquier tipo de empresa. También tengo escrito un libro en Amazon, El despertar inmobiliario, el cual puedes obtener escaneando con tu móvil este código QR que tienes aquí en medio. Igualmente, también tienen la página web en la parte inferior. Hoy, en este vídeo, trataremos cómo valorar una vivienda con Housel. Housel o Housel. Es un portal inmobiliario, el cual dicen que no cobran comisión al vendedor. Aunque siempre alguien paga ese trabajo. Pensad que no hay nadie que no cobre comisión. Acaba pagando al comprador o al vendedor, con lo cual el precio final es el mismo. Recordad que tenéis que obtener la ficha catastral o yo os recomiendo valorar por referencia catastral y los mejores valoradores de propiedades valoran por referencia catastral. Si no sabes cómo tener la referencia catastral, ahora aquí arriba a la derecha, te aparece un vídeo, también un enlace de un vídeo, de cómo conseguir la ficha catastral desde cero. Ya sea por catastro o por dirección. Una vez ya tienes la ficha catastral y la dirección, pues ya podrás valorar en cualquier valorador, en este caso en Housel. Aquí, como ves, nos piden la dirección del inmueble. En este caso, en la calle Olivarda 28 del Vendray, que es la que quiere comprar a un cliente nuestro y que nos ha dicho que le valoremos. Entonces, aquí ya te va diciendo que rellenes. ¿Qué es? Pues es una casa. ¿Cuántos metros cuadrados? Venga, pues vamos a poner los 120 que tiene reales. ¿Estado de la vivienda? Buen estado. ¿Número de habitaciones? 4. ¿Número de baños? 2. ¿Quieres comprar o vender? Comprar. ¿Vale? Y automáticamente le damos a valorar. Y parece que ya está haciendo la gestión y en este caso no nos piden email. Ah, sí. Vale, ya decía yo. Aquí ya nos piden el mail para bombardear nuestra información, por supuesto. Y aquí le pongo mi teléfono directo de tarificación. Y aquí tengo que poner la contraseña. Bueno. Algo fino. Bueno, como veis aquí hay más coñazo. He leído tratamiento de datos y no quiero recibir más información porque Housel me complica la vida para recibir una tasación. Ya me está diciendo que tengo que hacerme como si tuviera que hacerme cliente. Es que esto es contraproducente. Si alguno de Housel está viendo este vídeo, ya le podéis decir a vuestro jefe que para qué quiere que me dé de alta si solo quiero chafardear el precio de una vivienda. Es tontería. ¿Y qué? ¿Encima no me la está dando la valoración? No me digas que no me la está dando la valoración. Qué bien. Pues como acabamos de comprobar, inicialmente no ha valorado correctamente. Vamos a ver. Vamos otra vez a poner aquí. Vamos a darle una segunda oportunidad. Housel porque vamos. Estad de vivienda, obra nueva, no, obra nueva no, buen estado, estaciones 4, baño 2, quiero comprar, valorar. A ver si ahora que me tienen logueado. No. Vamos haciendo. Ya soy cliente. A ver qué me dice ahora. En teoría ya estoy logueado. Que debería estar logueado, pero bueno. Nada. Como podéis comprobar, dice que te va a hacer una valoración, pero como no sé que me la haya enviado al correo electrónico, no aparece la valoración. Con lo cual, la herramienta de evaluación de Housel no vale para nada. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta. Housel, herramienta de valoración, cero. Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos lo hemos intentado. Por eso es que no quede. Y si alguno de Housel me está viendo y en el futuro quiere, de alguna manera, ha corregido la situación, que me lo diga y volvería a crear un nuevo vídeo. Bueno, dale un like si te ha gustado este vídeo. Aunque supongo que aquí tendré menos likes o sí que tendré likes porque te voy a ahorrar el ir a Housel a buscar una valoración. De hecho, aquí no voy a poner el link debajo del vídeo, no lo voy a poner porque no da resultado deseado, con lo cual no voy a poner el link. Pero sí que conocéis una nueva herramienta o otra herramienta de valoración. En este caso, una herramienta fallida. A no ser que me lo envíen al correo electrónico, que lo vea ilógico, y que me tenga que dar de alta como cliente, también lo vea ilógico. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto si esto os deseo.